Luego que se hiciera la denuncia pública sobre la instalación de postes y torres de alta tensión sin contar con la autorización correspondiente por parte de la Municipalidad Provincial de Ica, estas se continúan realizando, instalando, cimentando, ahí como vemos en imágenes, en la parte central de la verma central, sin ningún tipo de restricción. Es más, a raíz de la denuncia que realizó el regidor Javier Cornejo Ventura en las sesiones de consejo, el señor Pedro Eloy del Carpio Soto, fiscal de prevención del delito, emitió este documento a la Gerencia de Desarrollo Urbano. Y vamos a ver en la hoja número 2 cuál es la respuesta del señor Alejandría frente a esta situación. Aquí en la parte inferior lo que se detalla es que si bien la concesionaria eléctrica Electrodunas, sociedad anónima, no requiere para la ejecución de obras eléctricas la emisión de autorización municipal, ello debe ser sin afectación de la infraestructura pública, lo que vale decir que la respuesta por parte de las autoridades municipales es instalar sus torres sin ningún tipo de restricciones. Es la respuesta que ha dado la Municipalidad Provincial y que sin duda ha generado mucha indignación y preocupación por parte de las autoridades ediles. En este caso, quien nuevamente ha venido a realizar la inspección técnica en este lugar de la Berma Central es el regidor Javier Cornejo Aventura, quien una vez más exige que las autoridades respeten las normativas. Y lamentablemente, desde septiembre que he hecho la denuncia ante la Municipalidad Provincial de ICA y lo he sustentado en sesiones de Consejo del Pleno reiteradas a veces y donde el alcalde ha ordenado a los funcionarios para que conminen a la empresa Electrodunas que está haciendo la ampliación de la línea de transmisión, aún siguen, continúan en su ejecución. Ellos en realidad no tienen autorización municipal en estos momentos hasta la fecha para tener y seguir actuando de esta manera. Yo le he hecho saber sobre una ley, la 3477, en que ellos tienen la obligación, cualquier empresa municipal o cualquier empresa prestadora de servicios, tanto electricidad, gas natural, saneamiento, telecomunicaciones, etc., tienen la obligación y la ley, la 3477, lo establece así, están obligadas las empresas a solicitar la autorización municipal y no solamente para el inicio de la obra, sino también para al final dar la conformidad de la misma. Por lo tanto, yo creo que aquí ya basta de simplemente cartearse, creo, la Municipalidad Provincial de ICA con la empresa Electrodunas cuando se está haciendo una omisión, básicamente, en la continuación y continúan ejecutando esta obra. Esta zona donde estamos ahorita se renovó el año 96, 97. Ya llevamos 20 años y no se ha hecho la renovación. Pronto, en estos momentos, de aquí a unos años más, se va a tener que hacer justamente esa renovación. ¿Y cómo se podría hacer? Y no se va a poder hacer en estos momentos. Es más, cuando ocurra una emergencia ante un sismo, imagínense que esto colapse, inmediatamente, ustedes saben que por emergencia hay que actuar, remover, reubicar estos postes, reubicar las torres de alta tensión. Es un costo enorme, adicional, que tendríamos que pagarle Electrodunas, prácticamente nosotros, para que puedan hacer la reubicación. Y eso es lo que sigo protestando. Y ya basta de cartearse, yo creo, la Municipalidad Provincial de ICA, a través de sus funcionarios, el alcalde y sus funcionarios, y yo creo que aquí ya debe tomarse ímpetu. Y eso se lo he hecho llegar a saber al procurador público, en este caso, perdón, al fiscal de prevención del delito, se lo he hecho saber a Ocinermín, se lo he hecho saber al defensor del pueblo. Yo creo que aquí hay que tomar ya cartas en el asunto, porque prácticamente esto sí me parece una burla, en cuanto a que no se está llevando un, digamos, un proceso formal como debe tenerse y que la ley lo estipula. Gracias.